Hola, hola, buenos días. Hace un momento hemos preparado la tortilla con la travesura. Ajo, guion, cebolla, cúrcuma, queso promesano, leche, huevo. Y ahora, aquí está, bien fusionada y vamos a ver cómo a esta niña le encanta esta tortilla. Mira, prepara el aterrizaje que llegó el avión, trayendo, tiqui, tiqui, tán. Eso, qué rico. A ver, vamos a poner una pausa y después vas a decir lo que tú ya sabes. Con su lechecita y también con su fórmula mágica. Pero si te gustó mi video, dale un like y suscribiros al botón de la campana. Y ahora, pueden suscribirse a punto P. Guanabana punto... ¡Hasta pronto, mis queridos amigos! ¡Hasta pronto!